y el árbol y me lo dieron así como me lo llevo tiene el centro y tengo que ir en colectivo que voy a volver con esto con esto ahora y dos habló más día 8 estoy en el centro y miren hay arbolitos y estoy viendo que hay algunos baratos como éste que está a 4 mil pesos y es grande así que me parece que voy a llevar este pase que donde lo llevo tiene el centro tendré que volver más tarde ojalá que no se lo lleven mira este está 2400 y es chiquito y el otro salía 4000 y era re grande y por acá hay otros de otros colores pero me voy a ver ropa mejor porque yo vine a ver ropa al centro pero igual después vengo a ver voy a ver si me sobra plata compro uno miren este prende luz vine a un bazar que también tienen cosas de navidad en estas bolitas vine al shopping porque quiero ver quiero sacar efectivo y de paso chusmear algunas cosas no hace un calor hace mucho calor y yo vine con pantalón así negro estoy todo de negro pero bueno me voy a quedar un ratito acá chusmear algunas cosas vine a otro bazar pero este bazar es del shopping entonces es un bazar mucho más caro pero más lindo miren tienen de todo tienen todas estas cosas para hacer asmr otro día voy a venir a comprar cuántos salen 1800 mira hace media hora que estoy buscando cajero no encuentro por ningún lado tuve que venir al mcdonald para poder retirar plata porque no no podía retirar ningún lado listo ya tengo mi helado ahora me voy a ver ropa a otro lado vine a un bazar chino miren ese arbolito que está allí voy a ver que consigo miren acá hay perfumes ahí pero son tipo minis que creo que son tipo de imitación o no sé no tengo idea no conozco mucho de perfumes pero miren está este vez y es chiquito es como para llevar en el bolsillo me gustó y no salen caros así que seguramente voy a comprar alguno miren todos estos vasos what the fuck voy a verse y de navidad tendría que haber acá de navidad o sea hay de todo tendría que haber de navidad pero no estaría encontrando no hay ningún lado de navidad más cerca de navidad es esto o sea son estas copas después no hay nada más así para vasos o tazas no hay nada final volví al shopping porque me sentía como más seguro acá por eso no grabé tanto en el centro y miren encontré promo de dos remeras por 20 mil así que estoy viendo cuál llevarme ya me compré dos cosas voy a seguir viendo y si no me voy a comprar el arbolito si es que está abierto porque ya es medio de noche miren este arbolito que cae nieve un guata park porque ya me voy porque se hace tarde y no conseguí tantas cosas pero bueno ya se está por oscurecer miren dónde estoy para quienes son de córdoba deben saber el paseo de las flores y todavía no compré más nada que esto ahora voy a ver si hay pantalones miren dónde estoy vine a comprar el árbol quiero llevar este que sale 6400 es re grande o sea para mí es grande o sea por el precio digo así que bueno miren acá hay unos chiquitos y salen ah bueno igual salen baratos estos mira este 6.300 y es chiquito pero solo porque prende luz sale eso o sea nada te recomienden los grandes chicos pedí el árbol y me lo dieron así como me lo llevo tiene el centro y tengo que ir en colectivo voy a volver con esto con esto ahora si algo pensaba yo es que hoy no iba a estar el día con un arbolito en el medio del centro con toda la gente pues bueno ya llegué y lo primero que voy a hacer es abrir el calendario número 8 a ver que tocó seguramente que la barrita está claramente esta barrita así que si confirmamos todos son iguales son iguales son iguales y ahora son iguales o sea que mañana nos va a tocar el bonobón negro que bueno se agradece igual por otro lado tengo el calendario de 8 día 8 así que también lo voy a abrir y vamos a ver quiero abrir todo ya porque como no estuve en todo el día es una taza una taza negra está cerrada me gusta es como muy mi estilo una taza negra muy buena después pasé por esta tienda de dulces compré tipo unas vomitas ácidas y estos bastoncitos navideños que estaban tres por mil pesos y quería más pero dije no sé si vale la pena gastar tanto así que sólo compré tres no sé dónde los voy a poner pero bueno en algún lado irán la taza por ejemplo pantalones pantalón número uno es este es un cargo así simple básico está un poco arrugado pero es así no me gusta tanto este pero lo compré como para tener variedad el siguiente es este que es de este me gusta más tipo el color este este si me gustó el corte no me gusta tanto así que sea como con un coso pero bueno no importa es lo que conseguí comenten les gusta después compré dos remeritas la primera es esta es negra es oversize y es así última cosa que compré fue una remera blanca va que es como un color cremita pero lo que me gustó de esta remera es que bueno ahí tiene no sé un logo y después tiene un logo atrás mucho más grande así que eso es por lo que la compré o sea esto así me encanta así que bueno esas son las compras del día de hoy no compré más nada porque no sé no me gustó tanto lo que había los pantalones yo me quería comprar tres o cuatro pero todos me parecían feos o sea me parecían muy feos están todos rotos o como que viene con un color feo no sé a mí no me gusta tanto ese estilo de pantalones que vendían incluso en el shopping que es en el shopping estaban 40.000 para arriba los pantalones pero tampoco me gustaron mucho me olvidaba de lo más importante el arbolito que miren es súper grande o sea esto me parece muy grande y es mi primer arbolito de navidad o sea nunca tuve uno así que es gigante para mí y nada mañana lo vamos a estar decorando vamos a estar decorando todo hoy no porque estoy muy cansado así que lo dejamos para mañana algo bueno que hice hoy fue ir en colectivo y volver en colectivo no soy fanático de ir en colectivo y mucho menos de volver o sea siempre me tomo un taxi pero hoy dije es una experiencia nueva así que tuve que volver en colectivo igual era mucho más barato así que ahorramos ahora son las 9 de la noche así que vamos a ver qué comer hoy perdí como 35 minutos de mi vida necesitaba retirar plata entonces fui a mcdonald y retiré plata entonces tenía que comprar una compra mínima y compré un helado un cono helado entonces me puse a esperar en una zona donde hacía donde entregan los pedidos y me di cuenta de que no sé habían pasado 20 minutos y no me di cuenta de la hora como que se me pasó rápido pasaron como 10 minutos más eran 30 minutos y no me llegaba el pedido entonces cuando voy a preguntar porque si yo siempre leerdo y fui a preguntar re tarde media hora después esperando así parado o sea no puedo creerlo me dijeron no los pedidos de postre se reciben del otro lado y literalmente me doy la vuelta y veo que a la casita de helado había un puesto ahí que entregaban los helados y yo me quería morir encima se me hacía tarde cerraban los locales entonces no podía perder el tiempo y estaba por irme tipo dije bueno ya fue pero esperé y tomé mi helado y todo salió bien por suerte y encima mañana es día de decoración voy a decorar todo así que va a estar muy divertido el día de mañana no sabemos qué cenar todavía no sé si sushi o hamburguesas o algo que haya acá en la casa o una pizza no sé algo que yo no quiero gastar tanto ahora como que quiero ahorrar un poco porque me di cuenta que están todos re caros me quise comprar un serum de niacinamida 40 mil pesos bueno gracias ahora lo mandamos no o sea así que bueno sólo tengo que ahorrar para comprarme ese ser un de niacinamida vi que vendían estos gorritos en la calle y había uno que tenía luces salía creo que 2500 tenía unas estrellitas que voy a la apretadas y se prendían unas luces le voy a comprar pero dije ya tengo este además este es más especial porque me vino en el calendario el fernando del pasado lo hubiera comprado pero el fernando de ahora literalmente piensa y razona un poco más bueno me compré un arbolito pero eso no cuenta porque estaba muy barato no sé si lo dije 6500 y es bastante grande y yo pienso los arbolitos y los cuidados te quedan para siempre tenemos arbolito no no puedo creer no puedo creer que me compré un árbol voy a hacer la proboleta se está prendiendo fuego la burrata digo no como se llamaba siempre me olvido se está prendiendo fuego la proboleta vamos a comer hamburguesas con proboleta hamburguesas caseras ya me estoy por ir a acostar pero acá está el día 8 vamos a ver no voy a ver la película hoy pero mañana seguramente una navidad muy prendida y está en star plus y el chocolate que me tocó creo que es un chocolate blanco mañana lo voy a estar probando que es este el año que viene no te voy a invitar a mi cumpleaños loser y y y y y y y y y ¡Happy New Year!